Bueno, doctor, sus reflexiones. Mis reflexiones. Bueno, la primera reflexión es una reflexión sobre lo lindo que es el tema de nuestro programa. La suerte de conseguir miércoles a miércoles, programa a programa, gente de tanta significación en el mundo educativo. Y de tanta capacidad reflexiva. Recién lo escuchábamos al rector Néstor Blanco, un hombre brillante, muy inteligente, que se hacía la pregunta que todos los rectores se hacen ahora, los que están en ejercicio, y que los que tuvimos en algún momento un pasaje por esa función también nos hicimos. ¿Cómo interpretar, cómo entender y después de interpretar y entender cómo llegar al joven que hoy no es exactamente como éramos nosotros hace tantas décadas atrás? Entonces, uno a veces tratando de repetir una historia que es irrepetible, le cuesta mucho acercar la oferta universitaria al mundo de jóvenes que pueden tomarla. Nosotros estuvimos haciendo algunas investigaciones, cuando digo nosotros hablo de un grupo de educadores que no pertenecen a una sola universidad, sino a varias, que estuvieron tratando de desentrañar cuáles son los síntomas, cuáles son los problemas que llevan a la deserción. Porque a veces en una primera instancia uno puede pensar que la clave de la deserción en el colegio secundario es la parte económica, pero es no lograr el enamoramiento suficiente por la curiosidad que el joven tiene, por el conocimiento, a partir de la educación formal. Cuando la educación formal tiene una oferta imprecisa y falta de atractivo, en realidad facilita, es un caldo de cultivo para que la deserción se produzca. Si a esto le sumamos el factor económico y si a esto le sumamos la plurioferta, muchas veces falsa, de éxito que la sociedad ofrece sin tener una capacitación previa, digamos, cuando la gente siente que los que ganan más se formaron en el mundo de la calle, o en el mundo de la oportunidad, o en el mundo de la casualidad, siente que no está, digamos, unido el esfuerzo del estudio y la capacitación con el resultado del éxito social. Pero esto es una falsedad, porque con el correr del tiempo, la falta de preparación, la falta de conocimiento y la falta de capacitación en lo que uno hace, hace que si bien se pueda tener algún tipo de pequeño momento de gloria, suele ser efímero. Aún en el deporte, cuando uno ve el tenista profesional de éxito, no tiene idea de la cantidad de horas que tiene puesto un raquetazo, ni la cantidad de horas que tiene un golpe de puño, o la cantidad de horas que tiene... Un estilo de vida, porque se cuidan las dietas en un montón de cosas, no solo que ejercitan... Por eso digo, los niveles de esfuerzo que implica... Terribles. Digamos, una capacidad de primer orden, implica un esfuerzo de primer orden también. De primer, un bailarín profesional también. Claro, uno puede decir, digamos, que el dotado por la naturaleza, o que las circunstancias a uno lo llevaron al estrellato. Pero no es así. En general, estos llamados éxitos, tienen toneladas de esfuerzo por detrás. Sobre todo si se mantiene, para poder mantenerte, o sea... Exactamente. Bueno, entonces, cuando nosotros en la escuela, cuando en el colegio, cuando en la universidad, cuando la institución educativa hace una oferta pálida, poco coherente con la maravillosidad del conocimiento, porque el aprender y el estudiar es un acto maravilloso. La humanidad se ha desarrollado exactamente por ese motor, por esos motores. Creo que nos está faltando la sabiduría de desentrañar los porqués del alumno para mejorar la capacidad de hacer una oferta seductora, inteligente y, sobre todo, valiosa. Creo que las universidades están dotadas para dar grandes clases, buenas clases y sacar buenos graduados, pero todavía nos falta aprovechar lo que la sociedad nos brinda en sociología y en psicología, como herramientas para aprender el por qué un joven puede estar interesado en estudiar algo que la universidad ofrece. Cuando algún grupo docente lo logra, cuando alguna cátedra empieza una tarea de ser reconocida y seductora, se produce este fenómeno del prestigio, que es una consecuencia, ¿no? Sí, seguro. Y aparte, debe ser muy gratificante para los profesores. Cuando ven que lograron motivar a toda una clase, el profesor cambia, se motiva más, creo yo. Claro, claro. Y eso, el alumno también, es como un círculo, no sé. Es que el alumno es el resultado... Nunca di clases en mi vida, pero quiero creer... No, pero el profesor, digamos, ayer estuvimos juntos en un acto de homenaje al maestro, ¿no? Sí, muy emocionante el acto. Y cuando el maestro es reconocido por su alumno, no hay salario que iguale esa devolución. No hay compensación más grande para un profesor que un alumno que reconoce su calidad pedagógica. Porque cuando son maestros se dice discípulos, ¿no? Y muchas veces cuando el discípulo supera al maestro es un orgullo para el maestro realmente. Exactamente. Pero bueno, con ese, vamos a pensarlo todos. Vamos a tratar de desentrañar el misterio de las nuevas generaciones. De las nuevas generaciones y convencer a los chicos que lo único que te hace realmente libre es el conocimiento. O sea, no hay vuelta que te lo llevas a la tumba. O sea, ay, disculpen que dije eso por ahí, nos gusta mucho. Bueno, nos tenemos que ir a todos ustedes. Muchas gracias por estar ahí. Hasta la semana que Dios quiere. Chao. Gracias. 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 Gracias.